Amigos, continuamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, en Intermoda, y en este día tenemos el gusto de estar con nuestro amigo, el señor Jaime Misa. Jaime, hola, 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 hola. Todos se toman de un libro, 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 de un libro. Vamos con esta colección Propolub, esta colección la llamamos la básica, esta es una clásica, esta la sacamos desde nuestra colección Pre-Lowly, si, llegó para clase, la integramos a nuestra colección Propolub. Este es un canvas en el que venimos clonando nuestro Stitch, ¿te acuerdas este nombre que le dimos a nuestro ícono? Así es. El Stitch que quiere decir que es punto, estamos clonándolo, plasmándolo en este canvas, y esta llegó para quedarse el cielo todo en este caso, ¿verdad? Y eso prácticamente es la colección que nos identifica ya con la firma, ¿no? Como un secto de marco, ¿no? Estamos, todo esto es el textil, ¿sí? Continuamos con nuestro jardín, bien importante, los grandes escuches, claro, que haga ruido, el ruido, bien importante, en tonos dorados, aquí estamos en Trabanesca, en textilas colorados, y damos un poquito más vestidos, ¿no? ¿Está? Y bueno, estamos, te has de acordar que todos los bolsos tienen los bolsos en color dorado, es correcto, todos. Continuamos con este sello de la firma, que nos ha dado, pues, que la clientela nos distingue, que la clientela nos ubique muy bien, son estos sellos que nos han dado, pues, ese nombre, ese lugar en el mercado. Así es. También contamos con todos los metales, todos son personalizados. Tenemos aquí un espirma, un piracierre, con este, un stitch, todos estos detalles que le van haciendo, pues, tú sabes que los detalles hacen la diferencia. Un producto de alta calidad. Así es. De diseñador. De diseño. Exacto. De diseño. Y de esa misma familia tenemos también por aquí este cross model, que hoy en día es, pues, porque es una de las formas más importantes de la corporal, es un bolso muy, muy cómodo en el cual, pues, hace el malo bien. Esto que hace, pues, es tendencia, pues, tendencia que estamos poniendo con esta misma conexión. Cambas, con este, con otra, ¿verdad? Este es un bolso que se usa, y en el caso, como parte de esta misma manera, y en la normalidad, que es un bolso que se lava. También ha probado, si mucho detalle, con el de mucho detalle, con estos dos, en nuestros grandes, y en todos los metales, y en el cuerpo de esta misma manera, con su cuerpo, hasta las que le han dado lo que es un buen. Y recuerde que los de vosotros, en todas formas, se hacen el intermoto. Este es el Clásico Bokáine Inglesa, es otro tipo de Bokáine Inglesa. Estos dos conceptos los estamos sumando al propio bolso. Este es un bolso, ¿por qué es el Clásico Bokáine Inglesa? Bueno, porque de manera natural, es un bolso que se puede utilizar en el Schongervat con esta base. Se puede utilizar también en un Crossbody Orlando, además que es un Crossbody con dos frentes. Tienes este frente con todos los remaches, los estocadores, y tienes este otro frente, un poco más clásico. Más serio, nada más con el sketch, ¿verdad? Y este es un modelo que llegó para quedarse. Obviamente, en la edición de Bokáine Inglesa, algo que estamos prediseñando, ¿verdad? Y de aquí nos pasamos, esta mía en tres colores. Tiene este color blue, como se llama la colección, color blue. El negro tiene este azul, es un color importante para el morado. Así es. De aquí nos pasamos a esta colección, que es un poquito más jeans. Esta mezcla de colores, el nude, con estos tonos un poquito más casuales, ¿verdad? Y esta familia viene en metales, en tonos mates, puesto que es una colección mucho más informal. Es una colección mucho más casual, mucho más de jeans. Y esta viene esta versión, y este mismo modelo viene en versión mezclilla. Esto también nos hace, de alguna manera, un complemento muy decaído, ¿no? Muy casual, ¿verdad? Y de aquí nos pasamos a la... Pues esta es la preferida, el crópolo. Esta es la chiqueada, porque este es uno de los materiales en el que logramos esa suavidad, que tanto me gusta presumir, este soft tone. ¿Puedo? Sí, claro, por supuesto. Muy suave. Esta textura que me da un toque muy interesante. Por supuesto, aquí hacemos contrastes con los pespuntos en tonos nude, ¿verdad? Y, por supuesto, los metales. Ahora venimos con los metales en níquel brillante. Sí. A diferencia de aquella que era en color oro, ¿verdad? Y estamos trabajando con todas estas texturas. Y, bueno, este color natural es muy importante. Vamos a tirar presencia de deslizos nuevamente. ¿Verdad? Y, bueno, esta viene en este color natural, y también en este rojo coral. Y, este rojo coral es de los hombres, con la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza. Y, aquí es la reacción de la cabeza de la cabeza de la cabeza. También ha sido una de las formulas informáticas. Ahí está. Este fue un... De los referidos por las mujeres. Así es. Esta exposición fue... Este fue de ganchazo. De ganchazo así. El pan de la gente a una que se acerque. Este así, es la colección de... Así es. ¿Verdad? Jaime, si las personas... Si alguien que estuviera interesado en contactarte y ver más de la marca... ¿Dónde lo pueden hacer? Estamos en Jaimeivisa.com Lo ponemos en pantalla. Jaimeivisa.com Ahí tenemos todas las colecciones. Tenemos tienda en línea. Tenemos toda la historia de Jaimeivisa. Tenemos ahí algunos de los desfiles. Tenemos todas las colecciones completas. Tenemos toda la información, comunicaciones. Y todos los eventos que tenemos incluso el gobierno. Así es. Hablamos que si alguna persona estuviera interesada... Alguna mujer en la República Mexicana... ¿Era interesada en comprar desde un bolso... O por ser un estendedor de marca... Te podemos atacar a la página. Mía página. Jaimeivisa.com O en nuestros teléfonos. Por un lado al 33 aquí en Guadalajara. Sí. El teléfono es 36 16 30 10. Aquí estamos para cualquier información que gusten. Estamos aquí a la hora. Ponemos el teléfono en nuestra pantalla. Lo van a poder ver en el auditorio que nos visita. Y pueden contactar a Jaimeivisa. ¿Alguna recomodero que usted asiste a encontrar? Sí, como no. Ya para terminar tenemos aquí precisamente el Croco Nud. Este es el Croco Nud. Este es el Croco Nud. Este es un grabado croco. Un grabado croco. Así es. Lo primero es que todos los años el color Nud ha sido para primavera, verano. Y por primera vez en la historia se presenta el color Nud para otoño y invierno. Sí. Como color protagonista. Y es por eso que decidimos llamar Croco Nud a toda la colección. Es la combinación del Croco con el color Nud. Y esto nos ha dado el nombre de todas las colecciones. Esto es una tendencia que se presenta... Jaimeivisa la está presentando y no vando. Así es. 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 Vemos que la tenemos en dos tonos. Sí. Tenemos el Croco Nud. Tenemos el color natural. El color miel. ¿Verdad? Y son dos modelos de este concepto. Este que es un poquito más clásico, más vestidor. Y eso es un poquito más... Sí. Vemos los cerrajes también. Sí. También continuamos con el stitch, el níquel brillante. Sí. Continuamos con todos los estoperoles personalizados. Tenemos aquí todos los detalles que de alguna manera... Incluso hasta los estoperoles. Y eso le da un sello interesante. El sentido de marca. Sí. Todo el concepto de marca. Así es. ¿Verdad? Y por aquí tenemos algunas otras colecciones que vienen un poquito más casuales. Sí. Sí. Sí.